Nueve de la mañana con dieciséis minutos, bueno, estamos esperando que llegue a los estudios de la radio la candidata a la vicepresidencia de la República, Linda Romero. No sabemos qué pasó, pero todavía no llega, yo pensé que ya estaba acá sentada. Muchas gracias, el Fer me va dejando una galletita también. Bueno, es de Mario, pero ayer fui a ver la Barbie, por si acaso. Está chévere, está chévere la peli. Bueno, Denny está ya con nosotros acá en cabina, pues precisamente para esta entrevista que habíamos programado. Pero mientras llega, y esperemos que llegue Linda Romero, pues vamos a conversar un poquito sobre lo que se ha planteado también desde el municipio como un plan de reorganización de rutas del transporte público, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, pasa por varios, varios aspectos, entre ellos también la rehabilitación vial, hay vías que están siendo intervenidas y eso en algunos puntos también está generando problemas de movilidad, pero entendemos que se trata de algo temporal, ¿no? Que pretende que las vías estén en mejor estado para que los ciudadanos y ciudadanas, pues puedan movilizarse de mejor manera. ¿Cómo estás, Denny? Buenos días. Hola, mi Sofi, buen día con todos y todas. Muy bien, la verdad que está un lindo día, me siento como muy animada. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que la candidata sí logre llegar porque hay algunas preguntas que hay que hacerle, ¿no? Más aún cuando es tan difícil el tema de la paridad aún en la política en Ecuador. Sobre lo que ocurre en nuestra capital, lo leo así porque lo tengo aquí, pero no es que estoy de mi celular, es que Pavel Muñoz anunció lo que bien decías, una reorganización de rutas del transporte público y habla de una inversión en semáforos inteligentes, por ejemplo, también radares en los puntos más sensibles de la capital para la velocidad y cámaras en los uniformes de los agentes de control hasta el municipio. Hay algunos temas importantes, ¿no? Tenemos, creo, el testimonio de Pavel que hacía este anuncio, si lo podemos escuchar. A ver, Mr. Vitan, por favor. Lo que queremos, justamente hemos querido que la línea de peatones, la línea de modalidad alternativa, la línea de transporte público, estén conversando, están desarrollándose tres mesas. Esas tres mesas van a llevar adelante unas conclusiones, recibiré esas conclusiones y yo también hablaré de las decisiones estratégicas que estamos tomando ahora. Pero van en todo sentido, ¿no? Desde seguridad en el transporte público, desde la posibilidad de compensar por kilómetro cuadrado, desde una depuración en la AMT, desde el aumento de kilómetros de ciclorruta, es decir, en realidad, la propuesta en funcionamiento del metro, alrededor de la movilidad, hay un mil de decisiones que hay que tomar y ese es nuestro empeño. Bueno, sí, son muchas las decisiones que hay que tomar. Veíamos que también hay dentro del plan de inversión anual, están contemplados, por ejemplo, lo que son temas del sistema inteligente, una inversión importante, ahí no, pero también esto es fundamental, la reorganización de las rutas de transporte, porque ya empieza a operar el metro, lo habíamos dicho, necesitamos el sistema integrado de recaudo, que incluirá esa tarjeta de la ciudad que tanto se ha ofrecido, y otros temas que también son sumamente importantes. Vamos a escuchar qué opina la ciudadanía precisamente sobre el transporte público. En estos días hemos venido escuchando distintos llamados de atención, veíamos ayer un bus que se pasa sobre los volardos de la ciclovía, entre un montón de cosas que pasan en la ciudad y que nos dicen el transporte público, hay que ponerle muchísima atención y esto es lo que opina la ciudadanía. Pues diría que por lo menos haya un policía, un agente de control en cada unidad, nos ayudaría mucho, para que nos ayuden a evitar robos. Las personas que acosan, porque hay bastante gente también, hay personas, hay los hombres que acosan a las estudiantes en los buses. Las Guarmis del barrio te escuchan. Al 3240-040 o 3240-050. Muy con 22 minutos, Deni. Así es, estamos ya con la candidata a la vicepresidencia del Ecuador, Linda Romero, ella tiene 41 años, tiene una experiencia también profesional amplia, en el 2000 fue directora y asesora de comunicación y medios, 2009 consultora política en la red COP Latam, también asistente ejecutiva de Optimus Producciones, productora de televisión y presentadora de noticias también en Ecuador TV, productora de TV, en la Telerama, quiero decir, RTU, en actualidades directora de la Organización Mujeres Reales Internacional. ¿Cómo está, Linda? Qué gusto tenerla aquí, ¿cómo va? Hola, Denise, Sophie, qué hermoso venir a las Guarmis del barrio, ese es el espacio donde hacemos esa sinergia femenina y agradecida por este nuevo desafío que tenemos las mujeres en la política hoy. Qué gusto, qué gusto tenerte por acá, ya pensábamos que no ibas a llegar, estábamos un poco asustados, decíamos, bueno, el tráfico en la ciudad es difícil, entiendo que las candidatas y también tienen una agenda muy ajetreada, pero bueno, aquí estamos para conversar un poquito sobre lo que es el plan de campaña de Linda Romero como candidata a la vicepresidenta junto a Bolívar Armijos. Primero, bueno, decir cómo se armó esta dupla, qué es lo que te motivó a acompañar a Bolívar Armijos en este camino. Bueno, Sophie, Denise, ustedes conocen la trayectoria y un poco que vengo haciendo el tema del activismo femenino y creo que estos espacios de participación ciudadana son también para seguir reivindicando nuestros derechos que muchas veces han sido coartados y más en la política. Hoy tenemos que agradecer a que la normativa está vigente y que realmente este gremio de mujeres maravilloso, mega mujeres y a través del Ministerio de la Mujer se logra generar esta paridad de género. Y pues es importante, bueno, pues a Bolívar lo conozco hace muchísimo tiempo, he trabajado con él en algunos temas de comunicación, políticos, hemos estado en algunos países dando conferencias y creo que es importante, pero también habíamos conversado previo a que pase toda esta situación de poder llevar el proyecto de Mujeres Reales que encabezo hacia la ruralidad, porque él es un líder de la ruralidad y sobre todo nosotros teníamos un proyecto bastante interesante y ahí comienza realmente estos temas, ¿no? Pero siempre hemos venido gestionando toda esta parte en la parte social y pues ahora se dio la oportunidad de que él me invite a ser parte de su gobierno como candidata y creo que es un momento importante porque siempre creo algo, las estructuras se cambian desde el poder, porque hay muchas buenas iniciativas y ustedes, Warmis, que conocen tantas buenas iniciativas que existen con mujeres que muchas veces se quedan en el camino o en la borda, porque realmente no hay un verdadero interés. Y ahora que esto es un momento histórico y precedente para el Ecuador, las mujeres también tenemos trincheras trabajadas y podemos aportar no solamente como compañía, sino realmente por lo que venimos haciendo, por nuestras causas sociales, que es lo que nos motiva sobre todo también a la mayoría de las mujeres en el campo social. ¿Qué es Mujeres Reales? Bueno, Mujeres Reales es una, hoy es una fundación, pero empecé justamente como una organización apoyados y abanderados del tema de la salud emocional. Venimos trabajando desde el ser, es decir, que con las mujeres no solamente las motivamos, las motivaciones son efímeras, pero cuando tú logras responsabilizarte de tus emociones, de tus actos, comienzas a valorarte, hacer que tu amor propio prevalezca sobre los demás, entendiendo que tú eres la prioridad en la vida, comienzas a ver que los cambios extraordinarios generan. Entonces, venimos transitando hace casi cuatro años ya, cuando empezamos antes de la pandemia, pues y ahora estamos extendidos en algunas provincias donde hemos llevado congresos, foros, seminarios, con herramientas útiles para las mujeres, para que dejemos esa revictimización y también nos hagamos responsables de nuestras emociones, logrando así sacar esa mejor versión que todos queremos todos los días. Bueno, pero realmente es también una lucha fuerte cuando tienes todo en contra, ¿no? Cuando tienes estados que no responden, tienes autoridades que cuando pides auxilio no te auxilian, o sea, no es tan sencillo el querer salir de círculos de violencia. Todos los días tenemos llamadas acá que nos piden una guía de cómo denunciar, que nos cuentan los desencantos que tienen cuando denuncian y el dolor que viven cuando tratamos y hablamos de casos de femicidio, por ejemplo, donde no es fácil obtener justicia. Entonces, ¿cuáles son los logros que tú sientes que han tenido a través de la fundación? ¿Qué tipo de casos han apoyado? Bueno, hemos apoyado de todo. Nosotros incluso apoyamos una fundación llamada Laura Vicuña donde hay niñas que han sido víctimas de violencia abandonadas. Pero Sofi, Denise, cuando aprendes a trabajar desde dentro, cuando sabes realmente lo que quieres y comienzas a responsabilizar las cosas que también, tus emociones, lo que dan las mujeres, sobre todo, siempre estamos atrás de nuestros hijos y también tenemos muchas cargas emocionales. Eso es parte de la salud emocional. Y cuando logras de alguna manera entender hacia dónde quieres, más allá de todas las circunstancias dolosas, haces que esas mujeres también comiencen a hacer que sus heridas se conviertan también en fortalezas y se convierten en esas mujeres y descubrir de qué estamos hechas. Nosotros hemos valorado, mi querida Sofi, alrededor de 20 mil mujeres en el país que hemos impactado con nuestros seminarios, pero esto va más allá de lo que tú acabas de decir. Vienen los apoyos de los gobiernos seccionales, viene el tema de la capacitación, de la formación, pero algo muy importante es aprender a reconocerte, autosanarte, porque muchas veces esta victimización que nos da la sociedad, las diferentes formas de violencia, no hace que nos reconozcamos. Y siempre terminamos dentro de la misma forma de vernos que no podemos progresar. A veces yo siempre creo algo puntual. Nuestros pensamientos también materializan nuestras realidades. Y creo que las mujeres tenemos liderazgo colaborativo, como lo que ustedes hacen todos los días a través de este programa, pero a veces hay que reconocernos, porque el mundo nos ha dicho que las mujeres son competencia de las mujeres. Yo no creo en eso, discrepo, creo que todas las trincheras de las mujeres son súper importantes, pero cuando aprendes a autorreconocerte, y es lo que hemos hablado desde el amor propio, es cuando de verdad sabes, no importa dónde vengas, pero sabes a dónde vas. Y creo que eso es lo que nos falta también y lo que nos está habiendo la sociedad. Pero desde la violencia, desde la masculinización de la feminidad, hemos alcanzado poco y seguimos con altos índices de violencia. Yo le pregunto también esto de qué se trata, porque yo lo escucho y usted habla bastante de las mujeres y es que es una prioridad, pero el plan de trabajo aquí, yo lo escucho en Bienestar Social, yo no lo encuentro. Entonces ahí sí, digo, me genera ruido, porque evidentemente las mujeres ahora están de candidatas a la vicepresidencia, porque también es una lucha histórica, que vienen de colectivos de mujeres feministas, pero a mí me preocupa que también cuando llegan a cargos de poder las mujeres, se olvidan de estas luchas. Por ejemplo, yo leo aquí, Campaña Nacional contra el Embarazo Precoz, como que si fuera algo tan sencillo, el embarazo precoz responde a que las niñas son violentadas, eso no lo digo yo, lo dicen los organismos, organizaciones de mujeres y también organismos internacionales. Entonces, cuando yo le escucho, digo, no sé si el señor Armijos tenga claro eso, pero digo, ¿cómo llegar también a poder plantearse estas propuestas para las mujeres? Porque en algunos de los planes de campaña que yo he recibido, escucho mucho, pero no están plasmados. Entonces eso sí me genera bastante ruido. No sé cómo es el trabajo, cómo es la didáctica. Denise, y tu preocupación, realmente es algo que hay que mantenerlo, porque no solamente ahora que estamos de candidatas, eso no quiere decir que no se vaya a cumplir las trincheras que venimos trabajando, y es algo que nosotros no podemos permitir. Cuando yo conversé con Bolívar, le dije, sí, lo vamos a hacer de la manera independiente, activando las cosas que hemos venido trabajando, en este caso en mi trinchera, es importante, tal vez en los planes de gobierno no vas a ver muchos, porque nosotros no estábamos en el pensamiento de ellos, de ninguno de los candidatos. Sí, la verdad es que los planes de trabajo sí son bastante, hay que la delro así con un pa, porque... Claro, o sea, no está. Mira, yo tengo un plan de trabajo, no por la candidatura, y es lo que vengo planteando y de lo que hablen los medios, pero es algo que en ninguno de los planes de trabajo vas a ver, porque todo fue al azar, todo fue de la noche a la mañana. Entonces, sentarte... Antes de que sea una imposición el que las mujeres, porque lastimosamente para muchos partidos ha sido una imposición que las mujeres estén dentro de las listas en los binomios, ¿era usted la elegida o Bolívar Armijos había escogido a alguien más? No, pues es que antes la mayoría de todos eran binomios hombres, y antes de mí estaba Gerson Almeida, y tú sabes que él fue candidato a la presidencia, él también tenía una visión muy radical de ciertas cosas, ¿no? Y creo que esto, pues, al momento de que el Tribunal Contextuoso de la Torral dijo, todos los candidatos, y aquí hay que ser muy claros, todos los candidatos buscaron perfiles de mujeres que puedan sumarse a sus proyectos de gobierno. Por eso lo que tú dices, Denise, es interesantísimo, ¿eh? Porque ahí es donde tenemos que actuar, ahí es donde nosotros tenemos que parar de la agenda de las mujeres, el tema de la equidad de género, porque, mira, como normativa, chicas, y ustedes que están constantemente en los temas de mujeres, se cumple, pero a la larga, muchas de las mujeres que van acompañando a los binomios, a los gobiernos seccionales, después les quitan las funciones, y ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar. Pero también hay que ponernos a valorar lo que somos, y no permitir. Yo creo que tengo, de verdad, y bueno, a Bolívar lo conozco hace mucho tiempo, incluso con Bolívar, estamos trabajando conjuntamente, pero también nos repartimos el trabajo. Yo trabajo también desde lo social, más allá de ejecutar todos sus planes de gobierno, que lo hemos venido haciendo, pero lo importante es lo que dice Denise, y es algo que debemos cumplirlo. No solamente es para hablar bonito, sino plasmarlo en las mujeres. Y todavía el Estado tiene muchas deudas con nosotros. Y eso es algo importante, lo que dice Sophie. No es solamente decir, bueno, transformate, hazte responsable de tus emociones, pero necesitamos también del Estado, de esas estructuras de poder. Pero siempre vamos a estar detrás, o realmente este momento, que siempre digo que es precedente, que tiene que ser histórico, es donde cada una de las candidatas que estamos debe de verdad valorar lo que estamos haciendo dentro de una postulación a la candidatura. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Estamos con la candidata Linda Romero. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República, en binomio con Bolívar Armijos, y representan al Movimiento Amigo. Enseguida regresamos con ella y con más inquietudes que quisiéramos resolver también. Pueden escribirnos a través de Radio Pichincha Multimedia. Ya volvemos. Seis minutos, nueve con treinta y seis. Seguimos junto a Linda Romero en este espacio, pues revisando el plan de trabajo. Hablábamos de el tema que siempre hablamos aquí en el espacio de las Guarmis, que es el tema de género, los derechos de las mujeres, las urgencias que hay en trabajar también para prevenir y erradicar la violencia que hoy por hoy nos quita a nuestras hermanas, amigas, a muchas madres de este país, pues de una forma realmente horrorosa. Las cifras hablan de que cada veintiocho horas una mujer es asesinada. Veintitrés ya casi. Cada vez se va cortando esa brecha. Y justo ahorita que lo mencionas, solo como para agregarlo, Linda, también, ayer veía en redes sociales un video y un trabajo periodístico de un medio digital de acá haciendo alusión de que fue una víctima colateral el teniente Camacho. La verdad que a mí eso me ha generado un ruido impresionante porque es lo que hablamos. Ahora, Linda, yo te preguntaba esto, porque precisamente tienes un trabajo súper noble ya de hace varios años con las mujeres y cuando hablas de emociones dirán, ay, no, las mujeres siempre están emocionales. Sí, señor, y hay que hablar de las emociones porque por eso el mundo está como está. Ayer me hicieron a mí emocionar mucho porque estábamos hablando de planificación familiar y a alguien se le ocurrió decir que estamos hablando de anticonceptivos para que las mujeres podamos ser promiscuas. Entonces, ese tipo de cosas que nos dicen y lo peor es que esperan que eso también se traslade y esa violencia se ejerza desde la política pública y desde la política pública esa violencia más bien tiene que erradicarse. Entonces, son muchos temas, muchas cosas, muchos ataques a las mujeres que, bueno, realmente hay que tener una fortaleza tremenda para poder ponerle la cara a todos esos problemas. Nosotros, solo para agregar y contextualizar, yo he visto varias entrevistas que te han hecho hombres, periodistas, señores, adultos, no tengo nada con la vejez, pero sí son como las mismas personas que veo desde que tengo 10 años. Pero, ¿cómo te has sentido? Porque yo siento que he recapitulado algunas entrevistas a candidatas a la vicepresidencia, incluso con propia Luisa, que es la única candidata mujer a la presidencia, pero veo un trato diferente y unas preguntas diferentes también. ¿Tú sientes eso? Por supuesto. Primero te embarran con cosas que ni siquiera tienes. A mí me ha tocado cuando los periodistas digo, wow, oja, yo soy periodista. Yo en algún momento estuve de tu lado y obviamente con un periodista te voy a decir, por favor, ¿será que podemos hacer la entrevista de la mejor manera? Yo no vengo a atacar a nadie. Yo te respondo lo que tú quieras, pero con respeto. Porque creo que eso es súper importante. A veces tú participas en un movimiento y te dicen, ah, ¿no tiene experiencia? ¿Usted sabe de esto? Entonces yo tuve que contestar a un periodista un día y le dije, cuando tú estabas sentado en un micrófono, ¿cuánta experiencia tenías para ser ahora un generador de opinión pública? Tú tuviste que entrar en un campo de acción, primero como novato, aprender, y ahora ser generador de opinión pública porque sabes todos los parámetros y sabes cuál es la línea en la que sigues. Entonces, todavía tenemos esa violencia política increíble porque las mujeres, yo he recibido comentarios de, tienes una neurona, y un montón de palabras sarcásticas, y realmente comienzas a decir, cuando yo te hablo de las emociones, Denise y Sophie, es que tienes a la larga que generar mucho tu tema de salud emocional porque las mujeres no participan en política no porque no existan. Hay muchas mujeres valiosísimas en el país. El problema es que aguantarnos todas las circunstancias que te dicen, que te insultan, que todavía generamos esos conceptos mal habidos. Por ejemplo, yo tuve una cuestión que dijo, ojalá el coach motivacional en el país alcance. Créeme que si todos tuvieran la capacidad de raciocinio, y voy a decirlo así, de entender que somos seres humanos integrales, que no solamente por el hecho de mujeres tenemos derecho, por supuesto que la sociedad sería diferente. Pero cuando generamos esta polarización, es cuando tratamos, ah, voy a lanzarte algo para que caigas. Y me pasó en un medio de comunicación. Créeme que a veces hasta da pena que sean mujeres las que comiencen a generar controversia y que te hagan quedar mal. Yo siempre digo, insulta a una mujer, insultas a todas. ¿Por qué tenemos que seguir bajo patrones del periodismo donde la agresión y hacerte quedar mal genera un rating? Y hay muchos medios realmente que tienen esa forma de ganar rating. Sí, eso no está bien. Esas frases burlonas que a veces utilizan, que intentan, es como ponerte el dedo en la cara así muy cerca y decirte, pero no te estoy tocando. Ojo que no te estoy tocando. Te digo algo medio agresivo, pero no totalmente agresivo. No te estoy tocando. O sea, lo tienes enfrente ahí súper, súper violento, pero te dicen, no te estoy tocando. Se defienden así. Es realmente una forma de violencia que está también muy presente en nuestro país. Pero sin embargo, Linda, sí hay, por supuesto, la necesidad de la ciudadanía de conocer cómo es que llegan a involucrarse las personas que están hoy en esta contienda electoral que además pues tiene estas características que son unas elecciones casi de urgencia, unas elecciones en las que el país está, y ustedes lo dicen en su plan de campaña de trabajo, que está desangrándose, que está en terapia intensiva. O sea, sabemos que esta realidad es muy grave. Entonces, sí hay también una urgencia de la ciudadanía de decir, bueno, ¿con qué intenciones vienen? ¿Saben hacerlo? ¿qué experiencia les respalda para poder afrontar una realidad tan compleja como la que está viviendo hoy el país? Bueno, Bolívar Armijos, y tengo el gusto de conocerlo hace mucho tiempo, lo reitero, es un líder que ha venido desde abajo, conoce las necesidades, ha venido trabajando tal vez silenciosamente, no visiblemente, no mediáticamente dentro de las juntas parroquiales, por eso crea Conagopare, de las 813 juntas parroquiales que existen en el país, donde hay presupuestos, mi querida Sofi, y creo que a veces la gente prueba, la gente que ha venido trabajando, la gente que conoce territorio, ¿por qué no tener una oportunidad? Todavía te das cuenta ahí que no sé si somos clasistas, todavía no vemos a un candidato que viene desde abajo, que ha venido construyendo paso a paso, que también pueda ser un candidato y posiblemente un presidente de la república, y creo que esto también marca esos sesgos, ¿no?, que tenemos, porque siempre te dicen la experiencia, es importante, creo que cuando uno hace una dupla o hace un binomio, sabemos por ejemplo, Bolívar Armijos es realmente experto en administración pública, viene trabajando 19 años, ha venido generando, yo estoy trabajando en el tema de mujeres, y no solamente estos cuatro años que tengo mujeres, les vengo trabajando en campañas con mujeres, entonces creo que vamos a ser, más bien somos un equipo bastante complementario, porque yo tengo retroalimentación de él, él tiene retroalimentación mía, y eso es importante, tener un trabajo en conjunto, donde también se puedan respetar las libertades de cada uno, los pensamientos, no precisamente debemos siempre estar pensando que los dos debemos de pensar iguales, y eso también es una forma rica de poder mostrar lo que podemos hacer en un binomio, que donde la mujer realmente también le aporte al candidato, donde podamos generar ideas, y sobre todo también donde podamos trabajar con las mujeres. Para mí, créanme chicas, que más allá de esta candidatura, yo seguiré haciendo, seguirán sabiendo de Linda Romero, del trabajo que estamos haciendo con mujeres, porque hay mucho todavía por hacer, creo que estas representaciones que hoy tenemos las mujeres, no solamente queden en la historia como qué bonito la acompañó y habló bien en los medios, sino lo que hablábamos tras micrófonos, de verdad seguir de alguna manera reivindicando nuestros derechos, todavía hay muchas circunstancias, creo que los gobiernos seccionales han tomado medidas, hay casas de acogida, pero hay muchas cosas más que trabajar con el tema de las mujeres y es algo que en el bienestar social hoy en día le he pedido trabajar con la economía popular y solidaria, la ley violeta, que no se respete en muchas empresas, trabajar con las asociatividades de las mujeres, darles también esos puntos, miren, yo hablaba que el 35% de mujeres son las que labran la tierra, ¿de dónde salen los alimentos? ¿quiénes mantienen la soberanía alimentaria? ¿a quiénes deberíamos? Y no por mujeres, es algo que siempre lo digo, no porque somos mujeres, somos seres humanos integrales y tenemos los mismos derechos, tenemos ciertas diferencias desde la parte fisiológica, desde la parte mental, pero los seres humanos cuando son integrales trabajan complementariamente y eso es algo que parece utópico, pero hay que hacerlo desde estas bases, desde estas trincheras. Linda, ahora, como bien lo decía Sofi, estas elecciones emergentes, la verdad que es muy crítico lo que ocurre y lo que se podrá hacer en medio año, porque evidentemente hemos visto año y medio y evidentemente el lazo sale sin hacer básicamente nada. En dos años y medio. Perfiles de opinión, recién hacía pública su encuesta, tiene creo que el 20% de aprobación de los ciudadanos, pero ¿cuáles serían tus funciones emergentes de llegar a la vicepresidencia? ¿Tienen dialogado ya de qué tenías cargo directamente? Mira, el tema básico del bienestar social, trabajar por nuestros niños en la educación primaria, básica, superior. Nosotros siempre hemos venido diciendo que debemos apoyar y desarrollar esos proyectos de los gobiernos que han funcionado. Mira, uno de nuestros proyectos es devolver también el tema de las manuelas que funcionó bien, que fue un proyecto que incluso se lo internacionalizó y ¿por qué no llegar a las personas con discapacidad? Las escuelas del milenio, las escuelas del milenio que funcionaron bien, que han sido abandonadas, ¿cuántos niños podrían generar más el tema de la tecnología, apoyarlos con desayunos escolares? Pero también esos desayunos escolares para que no pase lo que ha pasado en anteriores gobiernos también de que se pudren. ¿Por qué no apoyar las asociatividades de mujeres, capacitarlas con temas nutricionales para que ellas también puedan dinamizar su economía? Haciendo esto, también vamos a evitar esa violencia económica que tienen sobre todo en las zonas rurales. Entonces, creo que hay muchas cosas que ejecutar en la parte del bienestar social. También ser partícipe de la emisión de políticas públicas que vayan en beneficio no solamente a las mujeres, porque cuando hablamos de una mujer hablamos de las familias, de los hijos y también algo importante, utilizar todos esos edificios de inmobiliar que se están abandonados, que muchas veces son dados a la subasta, en generar residencias estudiantiles para los estudiantes de educación superior, porque ahora vemos que con estas situaciones que no pueden acceder en sus provincias, tienen que venir, van a trabajar, porque no tienen dónde quedarse, porque los recursos económicos no tienen sus padres y evidenciar que el gasto de la inversión en la educación para el Estado es bueno, porque vamos a tener jóvenes, chicos que tengan más iniciativas, que tengan mejores emprendimientos, sabemos que las fuentes de trabajo tarde o temprano se van a agotar, pero ¿qué tenemos que hacer con nuestros jóvenes, a las niñas en la tecnología, poder ayudarles a desarrollar, a que ellas también generen ideas, incentivos y que si el gobierno donde inyecte presupuesto, ¿cómo generamos más empleo si tenemos una crisis económica, social, si hemos pasado todo este tiempo pagando deuda externa a los tenedores de bonos del Estado? Por eso no hay ninguna obra pública, por eso las vías están en mal estado, porque no hemos logrado también concentrar esas fuerzas que existen en los gobiernos seccionales, la asociación de volqueteros, hay que tratar de dinamizar la economía, incluso porque la seguridad no solamente es dotar de armamento a las fuerzas públicas, es devolver la institucionalidad también al Estado y sobre todo hacer partícipe a los ecuatorianos de poder mejorar su economía, miren los campos, que es algo que nosotros y somos el único binomio que habla en el tema del agro y que conoce el agro, nosotros queremos incentivar más de mil millones de dólares en tecnificar el agro, porque allá tenemos que volcarnos todo, esos serán realmente esos incentivos productivos incluso para la inversión extranjera, porque la soberanía alimentaria está en riesgo en el mundo entero, entonces tenemos que cuidar el agro, estamos hablando, ayer veía cifras de todos los cultivos que se han perdido solamente con las lluvias, cuando ven el fenómeno del niño, no es que el que se vaya a sentar de presidente ahí recién va a ejecutar un plan de acción, el plan de acción ya lo tiene que tener el gobierno, ya estamos en ese momento y que tenemos que desarrollar, siempre hay un punto que llevamos, siempre vamos a ir a progresar, nunca vamos realmente a regresar, porque creo que es importante impulsar, acabas de decir Sofi, tenemos un año y medio, en un año y medio sí hay cómo construir cosas, pero necesitamos también ese eje transversal que es la contratación pública, la falta de administración pública en este gobierno ha hecho que muchos de los ministerios tengan todavía las partidas presupuestarias que luego se devuelven, no saben cómo invertir, cuando estamos con personas, con los niños con desnutrición infantil, cuando no tenemos unos planes de contingencia, entonces es momento de accionar y hay algo importante, es generar una agenda conjunta, uno donde generemos una concertación, porque estas circunstancias de esta política de que si el uno es malo, el otro es malo, entonces vamos a llevar al país en caos y el país no se puede detener ni en un mes, pero en un año seis meses. Linda, usted conversaba con nosotros tras cámaras, nos decía un poco, tras batido, nos decía que cómo se dieron las cosas, pues quizá no permitió del todo su participación en la elaboración del plan de campaña, digamos, el plan de trabajo que está propuesto, pero a mí se me llama la atención un poco leer el tema de seguridad que dice usted, no va a ser quizás su enfoque sino ese, entiendo que sería pues algo en lo que estaría enfocado el candidato Bolívar Armijos, pero por ejemplo aquí dice algo que me llama mucho la atención, dice, los ecuatorianos ya ganamos una guerra, podemos ganar otra y dotaremos a las Fuerzas Armadas los recursos que necesitan de una vía expedita para que puedan comprar el armamento y tecnología que necesitan ahora, protegeremos a los policías de una manera especial y a los militares, nada de pensar en derechos humanos de los criminales si ellos han decidido tomar el camino de la violencia, estamos en guerra y veremos los mecanismos para que la policía y Fuerzas Armadas puedan operar con la debida diligencia, hablan de triplicación de miembros en unidades especiales, quintuplicar el número de agentes de capacidad con capacidad de infiltrarse en organizaciones, compra de equipamiento de escucha de conversaciones, compra de equipamiento de aniquilación de drones, tecnología de Israel, soldado, cada soldado y policía que haya sufrido ataques por la delincuencia será recompensado con becas para sus hijos y sobrinos directos, además de la adecuada rehabilitación física y psicológica, entre una serie de cosas que bueno, lo primero es lo que más me llamó la atención porque bueno, habla un poco de buscar esa estrategia de Bukele no respetar los derechos humanos y demás y bueno, no sé, no lo entiendo mucho porque de lo que he podido escuchar tanto de usted como de Bolívar Anemijos, hablan de ser humanistas. Bueno, pero el ser humanista eso afino quiere decir que no tengas una mano fuerte y dura y decidida de poder, a ver, aquí creo que hay que tomar en cuenta algo, los derechos humanos tenemos todos los seres humanos, es algo irrefutable, nadie nos los puede quitar, pero también hay que entender que también los derechos humanos muchas veces se han ido de parte de los delincuentes, la policía se ha quedado de los brazos cruzados, los fiscales también ha habido muchos que dejan mucho que desear, entonces, ¿cómo construimos una verdadera justicia? Y yo creo que en el plan que a veces se puede malentender, siempre es respetar los derechos humanos, pero sobre todo prevalecer la seguridad y la integridad de los ecuatorianos, eso creo que tiene que ser algo que nosotros debemos ser firmes, no creo que aquí puede aplicar lo de Bukele, es otra realidad, es otra geografía, es otro gobierno y yo creo que si bien las buenas iniciativas que funcionan en otros países pueden generar un asesoramiento, no quiere decir que funcione de la misma manera, pero también es importante hacer entender a los derechos humanos más allá de que protejan que si es que hay reincidencias constantes y hay violencia, o sea, tú no puedes decir bueno, listo, incluso dentro de nosotros en la planta de movilidad humana también es tener ese control en las fronteras y saber que extranjeros están viniendo, o sea, los que son, los que vienen, los buenos, los van los. Bienvenidos, por supuesto, pero también hay que depurar, ¿no? Digo, ahí sí, Linda, yo sí hago énfasis en lo que dice Sophie porque evidentemente el problema de la violencia no es algo porque una persona se levanta y decide, ¿no? Hay gente que evidentemente las condiciones socioeconómicas estructurales de nuestro país, de pobreza, de desempleo, etcétera, no suena justificativo sino como que marca ese atraso y yo creo que las autoridades sí están obligadas a entender que si en Esmeraldas no hay autoridad, no es porque no quiera verlo, sino hay un conflicto interno de bandas gravísimo, lo digo yo, lo dicen sus ciudadanos, donde evidentemente no tienen alternativa y obviamente sí, una banda te ofrece una cierta cantidad de dinero para que vos hagas una actividad ilegal. O les ofrecen comida a mucha gente, o sea, hay que decir que hay mucha gente que está en un nivel de supervivencia, o sea, que realmente un plato de comida representa para ellos prácticamente terminar vendiéndose a estas bandas porque se trata de supervivencia, de ese abandono, de ese descuido que también existe por parte del Estado, pero también y algo de lo que no se habla es de la corrupción que existe en la policía, que existe en las Fuerzas Armadas y eso, ¿cómo se combate? Porque quizá podríamos empezar por ahí porque no sé si sea necesario tener, dice, triplicación de miembros de unidades especiales, no sé cuántos miembros hay en unidades especiales, pero tenemos más de 50 mil policías, tenemos como 40 mil también integrantes de las Fuerzas Armadas, es decir, hay un importante número de servidores policiales, pero hay mucha corrupción también ahí y de eso no se habla mucho. Pero Sofí, ahí también tenemos que buscar la cooperación internacional, las mesas técnicas sectoriales, ahí hay que unirnos con varios estamentos del Estado, justicia, fiscalía, donde también se puedan emitir políticas públicas que vayan a estos temas de anticorrupción y eso lo hemos podido ver en este tiempo donde también incluso Estados Unidos que hace inteligencia y que ha quitado la visa a muchos narcogenerales, entonces, realmente la corrupción y esto ha sido uno de los temas que han abordado muchos periodistas incluso a Bolívar, ¿cómo terminar con la corrupción desde dentro? ¿y cómo dejar y cómo no seguir que nuestros niños, nuestros jóvenes se incrusten en las bandas delincuenciales justamente por la necesidad? Porque ningún ser humano es malo de esencia, pero ¿qué es lo que estamos haciendo como Estado? ¿qué es lo que hemos venido trabajando para su salud emocional, su salud mental? Miren que yo creo que incluso en este, bueno, Esmeralda siempre ha sido peligroso, hoy creo que se ha evidenciado más, Bolívar nació en San Lorenzo, un punto fronterizo donde ha habido guerrilla y creo que es ahí donde debemos trabajar mucho con el tema de los jóvenes, darles mayores oportunidades laborales, una mente ocupada jamás va a llegar, pero estamos en un punto lo que dice Sofi, de sobrevivencia, que ¿cómo me muero? Entonces, esas circunstancias son las que desde el gobierno debemos trabajar en incentivar a esos jóvenes, en apoyarlos, miren que algo que tampoco se tome y que ustedes lo toparon en un programa que los escuché, el tema de los suicidios de jóvenes, porque más allá también de toda la violencia intrafamiliar que tenemos las mujeres, los feminicidios, la tasa de suicidios en adolescentes es altísima y es un punto por eso que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el tema de la salud mental también es importante, en este país recién el presidente mandó el segundo observaciones sin asamblea, entonces, recién se despierta el vicepresidente, no sé, ya se va a ir, no se levantó nunca, pero mira, no hay una cuestión así, desde el 2008, cómo podemos aplicar, tú le puedes dar a los chicos en muchísimas circunstancias, pero hay que trabajar desde dentro, es lo que yo les decía, si comenzamos a trabajar desde dentro, si hay programas de formación, de capacitación, de darles, de incentivar, sobre todo en las zonas rurales, donde hay la pobreza más extrema también, y poder incentivar esto, cambiaríamos, y yo creo que no es imposible, porque también creo que si nosotros logramos ejecutar en ese año y medio, lo que más se pueda, porque cuando hicimos el plan de gobierno y lo hemos analizado conjuntamente, hay organismos, hay cooperación internacional, hay, hay incluso, hablamos con el Banco Mundial, hay dinero de apoyo para los desastres naturales, para ese tipo de cosas, pero no pasa nada, si no hay, la burocracia que existe en el Estado, no permite que esas ayudas también pueden llegar a los lugares más necesitados. Aquí en el plan de trabajo dice, necesitamos un gobierno de coalición cuyos miembros firmen un acuerdo nacional contra la violencia y el crimen, ¿a qué se refieren con esto? Un gobierno de coalición con quiénes y qué tendría, qué características tendría este acuerdo nacional contra la violencia y el crimen. Mira, creo que Bolívar ha sido el único que hizo una firma en conjunto de compromiso, porque a veces cuando, pues, uno es candidato o cuando son candidatos y hacen su plan, simplemente dice, bueno, no gané y si gané, pues, ya ni me acuerdo lo que puse en la propuesta. Lo que hablamos justamente, Sofía, de este tema, la concertación, no ser sectarios. Creo que hemos vivido un perseguimiento político increíble donde ha habido nombres que tienen la culpa de todo en este país, pero yo creo que cuando hablamos de esa coalición es comentar con las diferentes tendencias ideológicas, hacer esa agenda conjunta, decir, ok, ¿cuál es tu aporte? Más allá de que tengamos criterios diversos y que tal vez no coincidamos en mucho, ¿qué hacemos por el Ecuador? Y eso es algo que debemos evidenciar todos los candidatos, de que si no hacemos esto y comenzamos a buscar quién tiene más protagonismo y todas estas circunstancias, no vamos a llegar a nada. Yo creo que es un momento de verdad de como seres humanos entender que el país está en una situación crítica, de volver la paz a los ciudadanos, de poder caminar porque desde la seguridad viene todo, el incentivo al turismo, la inversión extranjera, mantener nuestra dolarización y esos son puntos que si no logramos generar ese acuerdo nacional con todos los movimientos, partidos, tendencias ideológicas, las diferentes asociatividades. Pero eres un reto grande, ¿no? Y mira que el otro era el gobierno del encuentro, ¿no? Sí, pues se diga, nunca, más bien se encontró todo, ¿no? Pero lo más importante es, miren, más allá de Bolívar, también siempre está de acuerdo con el tema de la empresa privada, de los empresarios, él es un empresario, entonces no podemos cerrarnos, pero también tenemos que generar esa seguridad para que la inversión extranjera venga, con eso también mantenemos la dolarización, con eso también podemos generar, poder cubrir ese gasto público, apoyar en nuestros hospitales, sobre todo también generar esos convenios de pago con los prestadores de servicio, no tenemos solo paracetamol, ibuprofeno en un hospital, entonces los ecuatorianos se mueren, pero tenemos que generar los convenios de pago y sobre todo lo que yo les decía, chicas, uno de los puntos estratégicos es renegociar la deuda externa de los 8 millones que se pagan los cedadores del Estado, hacer esta renegociación, los cuatro, invertirlos en los puntos más críticos del país para darle un respiro y sobre todo para devolver esa seguridad para que esos ecuatorianos tengan sus negocios, sus emprendimientos, su salud, los niños también puedan tener mejores oportunidades, a eso debemos dedicarnos, ya es tiempo de accionar y no solamente quedar en palabras. Muchísimas gracias, Linda Romero, nos acompañaba el día de hoy aquí en este espacio de las Guarmis Electoral. Muchísimas gracias. Aquí tengo más, por favor. Claro que sí, Linda, claro que sí, bueno. Nos trae cafecito, la verdad. Le conocemos a Linda también de muchos años en el ámbito de la comunicación y bueno, es un reto muy importante el que ha tomado, por eso también pues hacemos los cuestionamientos necesarios, ¿no? Y los hacemos con respeto, como lo hacemos con cada una de las personas que vienen a este espacio con el que pretendemos pues generar insumos para que la ciudadanía pueda analizar y pueda decidir al final del día su voto. Deni, ya nos vamos, nos despedimos. Nos vamos, yo les invito a que se conecten a la caída diez y treinta, once y treinta, también estamos hablando de algunas cosas, hoy vamos a hablar del estreno de Barbie también con los chicos, con los docentes. Si quieren me asomo, ya la vi ayer. Las diferentes versiones, así que bueno. está toda pink. Amigos, un abrazo, un abrazo fuerte, diez en punto. Chau, chau.